de este lunes que va comenzando y que inicia bien, aunque el ambiente frío se va a mantener así gran parte de esta mañana, pero esperamos una gran mejoría en el transcurso de las próximas horas y sobre todo en los siguientes días. Este anticiclón ahora va a convertirse en el principal de la historia de estos días de pronóstico del tiempo porque va a traer mucha estabilidad, pero va a reducir bastante la posibilidad de lluvia durante las próximas horas. Así que después de una mañana fría va en aumento la temperatura. Empezamos el día con cinco grados, el valor más alto para hoy está estimado en los veinte, el cielo despejado, así que condiciones muy distintas a lo que tuvimos durante el fin de semana, a pesar de que esta mañana continúe frío. Para la noche de hoy terminamos el día con doce grados y tendremos para entonces cielo despejado. Hasta este momento y para gran parte de la semana estamos descartando lluvias, quedan fuera de los pronósticos locales y al contrario estará aumentando la temperatura casi hasta los treinta grados. Así que es una semana importante porque a pesar de esa estabilidad les sugiero estar atentos al reporte del pronóstico. El tiempo probablemente el próximo fin de semana vuelve a bajar la temperatura, pero de eso estaremos hablando con más detalles según avanza la semana. Por lo pronto comienza bien con cielo despejado, se mantiene así para el martes, se extiende para el miércoles, con cielo soleado por la tarde. Ese día en particular empezará a sentirse mucho calor, tanto que la temperatura estará cercana a los treinta grados, veintisiete grados pronosticados hasta este momento, esperando que incremente a los veintiocho para el próximo jueves. Y luego ya a partir del viernes seguramente estaremos contando otra historia y estaremos contando otros números. Por lo pronto, buenas noticias en el pronóstico para este comienzo de semana para Saltillo y para el resto del estado, que se va a mantener con cielo despejado durante gran parte del día. Nada de lluvia para Parras, Arteaga, amanece muy frío, con mínimas de entre los cinco y los siete grados, y más tarde estaremos llegando por lo menos a los veintidós. Durante esta tarde en frontera de los cinco sube hasta los veintitrés, es una gran mejoría en comparación a cómo vamos comenzando la mañana. Nos vamos a la región centro, ahí en Monclova, despejado cinco grados durante esta mañana, el ambiente bastante frío, muy temprano, y luego va a ir mejorando conforme avanza las próximas horas. Amanece más frío para Ciudad Acuña, con tres grados en la mínima, estará llegando la máxima por lo menos a los veintitrés, hoy por la tarde, despejado, y así se queda durante gran parte de la semana, se extiende este pronóstico para piedras negras, veintidós grados el valor más alto de temperatura, pero está iniciando la mañana con dos grados, lo mismo para Sabinas, y después sube a los veintidós el cielo despejado y se queda así también para las zonas como la laguna, después de lluvias constantes desde el jueves, el viernes, el sábado, el ambiente frío, hoy se despeja la temperatura baja por la mañana a los seis grados y después sube por lo menos a los veintitrés. Y por último, les comparto el buen tiempo que se va a extender también para Nuevo León, ahí en Monterrey, fuera los pronósticos de lluvia, bienvenidos, los tardes con cielo soleado, aunque frío durante la mañana, muy fresco todavía hoy por la tarde, pero ojo, a partir de mañana, el miércoles y hasta el jueves, treinta y dos grados en la temperatura máxima. Regreso con más detalles del pronóstico del tiempo más adelante aquí en Televiario.